En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos La Past Times Televisión Digital Ahora somos cuatro medios para informarte más y mejor La Past Times.com, las noticias más relevantes La Past Times Noticias, todo el acontecer nacional e internacional Deportes y más a las 12.30 del mediodía La entrevista con Medardo Alfaro Con la experiencia y conocimiento de más de 25 años en el periodismo y la comunicación social Y una historia de vida, esas historias que nos conmueven En todas las plataformas Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok La Past Times, tu televisión digital Desde todos los ángulos, dando a conocer lo que pasa en el país en función de las mayorías Ahora somos cuatro medios para informarte más y mejor La Past Times.com, las noticias más relevantes La Past Times Noticias, todo el acontecer nacional e internacional Deportes y más a las 12.30 del mediodía La entrevista con Medardo Alfaro Con la experiencia y conocimiento de más de 25 años en el periodismo y la comunicación social Y una historia de vida, esas historias que nos conmueven En todas las plataformas En todas las plataformas Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok La Past Times Noticias, todo el acontecer nacional e internacional Deportes y más a las 12.30 del mediodía Desde todos los ángulos, dando a conocer lo que pasa en el país en función de las mayorías El siguiente programa es clasificación T Para mayores de 18 años Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión Ministerio de Gobernación Las noticias más importantes ocurridas en El Salvador y en el mundo en las últimas horas Política, nacionales, internacionales, deportes y curiosidades Aquí en La Past Times Televisión Digital Dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, más tenga vida eterna Escuche Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, más tenga vida eterna Juan 3.16 ¿Cómo están? Es un gusto saludarles Miércoles 27 de marzo del 2024 En el corazón O en el centro de la Semana Mayor En todo El Salvador Y creería que en muchas partes Del mundo occidental Donde creemos En un Dios unigénito Y donde esta semana sirve Precisamente para reflexionar Para estar con la familia Y también para construir nuevos amigos A partir del amor de Dios De verdad es un gran gusto Saber que usted nos ve A través de todas las plataformas De la Pastime Televisión Digital Que están allí en pantalla Estamos en X De manera simultánea Estamos en YouTube También de manera simultánea Y sobre todo Estamos en Facebook También de manera simultánea Y es que un poco Me cuesta cuando ya están todos ahí Porque estamos en TikTok Y en Instagram ¿Cómo están? Es un gran gusto Soy Medardo Alfaro Desde la República del Salvador Que se convierte Desde hace ya un buen tiempo En el epicentro De muchísimas cosas buenas De las que están ocurriendo hoy aquí Y que nosotros las comunicamos Para que usted nos ayude Comparta Le dé light Y que más salvadoreños Se sumen A este noticiero Y a todos los contenidos Que elaboramos A partir de lo que creemos Y a partir del esfuerzo De hacer un programa Eminentemente profesional Con mucho contenido Por eso es que siempre nos vamos A nuestra fuente principal De información Que es Nuestro periódico digital LaPastime.com Vea que lamentable noticia Cancillería confirma Que un salvadoreño Entre los desaparecidos En el colapso Del puente En Baltimore Puede leer esta información Yo creería que Esa es la persona Que lleva Sangre Cuscatleca Y que Estaría desaparecido ¿No? Y lamentable Por su familia Tenemos mucha información Sobre eso También Villabela Es visitado Por turistas extranjeros Y nacionales Salvador Menéndez Apoya las tradiciones En las comunidades Gracias a Jane Que ya está aquí Con nosotros Sumándose Y Héctor de León Héctor de León Que siempre nos deja Como dice Su poderoso Para apoyarnos Gracias Héctor de León Es usted Todo un caballero Muere Ricardo Cardona Viceministro de Educación Lastimosamente El Salvador Cierra Sin homicidios El 26 de Marzo Bien Eso es lo que usted Encuentra En Nuestro periódico digital LaPastTime.com Vaya a él Si quiere leer Cosas importantes Porque ahí siempre Hay muy buena Información Actualizada Ahora sí Nos vamos A los titulares De este miércoles Estamos totalmente En vivo Gracias Por compartir Gracias por Hacernos trabajar Para ustedes Porque esto es lo que queremos Y esto es lo que hacemos Y es importante Que conozca lo que aquí ocurre Vamos a los titulares Continúa cerco de seguridad En Chalatenango Sur Y ya está dando Muy buenos resultados El régimen de excepción En El Salvador Cumple dos años Con el apoyo Del 97% De los salvadoreños Y visitas nacionales E internacionales Siguen aumentando Y hoy va a ser mucho más Cuando se entre de pleno A las vacaciones totales Tanto La empresa privada Como el Estado Y ayer 26 Como siempre lo hacemos Como es parte De nuestra agenda Terminamos con cero homicidios Vea usted Yo creería Que la gestión Del primer quinquenio Del presidente Nayib Bukele Va a terminar Con 600 días Con cero homicidios Si sigue con esta tendencia Allí está usted Ayer Martes 26 de marzo No hubieron asesinatos Por pandillas Eso ya es Parte del pasado Así es que Estamos pronto A romper Los propios Récords De seguridad Que ha establecido El Salvador Gracias producción Gracias también A usted Que va llegando Y nos deja su like Nos ve a través De todas las plataformas A Maybelline Que vive allá En el Nilo Me dicen Cantón Las Tablas Creo que es Maybelline Saca el teléfono Lo pone Y toda su familia Se entera De lo que ocurre A través de la pasta En televisión Digital Chili Willy Feliz miércoles Zulman Rose M También siempre aquí Con nosotros Bien El cerco militar En Chalatenango Continúa Mientras el país Está disfrutando Sus fiestas De fin de año O mejor dicho De Semana Santa En lugares específicos La Fuerza Armada Y la Policía Nacional Civil Continúan haciendo Esa gran labor De seguridad De punta a punta Las fuerzas del orden Recorren cada sector Del Cantón Guarquila Entre el distrito De Chalatenango Y San Antonio Los Ranchos Con firmeza Muestran la misión Encomendada Por el presidente De la República Nayib Bukele Para detectar El remanente De la pandilla 18 sureños Todo aquel Que viola las leyes Debe pagar con cárcel Por lo que Los pobladores Del Cantón Sienten confianza Para denunciar Las estructuras criminales Esto Gracias a la efectividad Del gobierno Por hacer justicia En favor De la gente honrada La presencia De los más de 6.000 Elementos de seguridad Entre la Fuerza Armada Y la Policía Nacional Civil Garantizan un clima De tranquilidad En la zona En los últimos días Se registraron Dos asesinatos En Chalatenango Sur Los crímenes Ya están resueltos Y con el cerco De seguridad Se busca exterminar Lo que queda De esta célula Terrorista Informó Y este 27 de marzo Hace exactamente Dos años Hace exactamente Dos años A esta hora Estaban los debates Para la aprobación Del régimen de sección Era una razón Muy importante Porque el día anterior Es decir Viernes 27 de marzo Cayó sábado Hace dos años Y Dos días anteriores Las pandillas Habían decidido Creo que le escuché Alguna vez Al ministro De seguridad Decir que la palabra Era Abrir las válvulas Es decir Era como Soltar las válvulas Era como Era un pasaporte A todas las pandillas Que estaban fuera A todos los pandilleros Que estaban fuera A partir del léxico Que ellas tenían Para que mataran A Mansalva A Mansalva A quien encontrara La idea era matar Y así murieron Casi 87 salvadoreños Si no mal me equivoco Y a esta hora Se continuaban los debates Hoy Cumplen Dos años Porque al final de la noche Se aprobó El régimen de sección Y desde que se ha aprobado El Salvador es otro Veamos este Resumen Que nos cuenta Estos dos años El 27 de marzo Del 2022 La asamblea legislativa Tomó una decisión Acertada Luego de que el mandatario Salvadoreño Solicitara la aprobación Del régimen de excepción La valiente decisión Del presidente Nayib Bukele Se dio para evitar El derramamiento de sangre Y es que la heroica Decisión del jefe de estado Ocurrió Después de que las pandillas Aumentaran considerablemente Los homicidios En el último fin de semana De marzo de 2022 Por esa razón fue Que el señor presidente De la república Después de evaluar Lo que estaba pasando El día sábado Que tuvimos 14 homicidios Y el día El día viernes 14 homicidios Y el día domingo 62 homicidios Digo bueno Aquí Ya no hay otra Herramienta legal Que nosotros Podamos aplicar Para regresar El orden Al país Y destruir De una vez por todas Estas estructuras criminales El régimen de excepción Ha permitido Llevar De una vez por todas A miles de pandilleros Al centro de confinamiento Del terrorismo SECOT Fueron decisiones Difíciles Pero definitivamente Creo que El presidente Saca otra vez más Esa su casta De estadista De hombre valiente De hombre decidido Y Se 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 toma Esa decisión De utilizar La última herramienta Constitucional Que teníamos Para Restaurar El estado De derecho El modelo de seguridad Del salvador No afecta a los ciudadanos Honrados Es más Se han entregado Los territorios A ellos mismos Territorios Que por más de 30 años Dominaron las pandillas Las perspectivas De seguridad pública Son bien Alentadoras El salvador Tiene una gran oportunidad Ahorita Veamos Los indicadores Del turismo Las inversiones Veamos Cuánto Turista Extranjero Está llegando A el salvador Y también Cuántas personas Quieren venir A invertir El salvador El régimen de excepción Ha sido acompañado Con reformas Al código procesal penal Para que los pandilleros Detenidos Bajo esta herramienta Constitucional Reciban al menos 60 años De cárcel Solo por pertenecer A un grupo Delincuencial Sobre esto El ministro De seguridad Y justicia O justicia Y seguridad Gustavo Villatoro Colocó el siguiente material Que vale la pena Compartir Saludos a todos Que nos comparten En este momento En este miércoles Santo En todo el país Y en muchísimas partes Que nos ven Fuera de las fronteras Patrias Hace dos años Vivimos uno de los días Más negros En la historia De nuestro país Más de 60 salvadoreños Fueron asesinados Por estos cobardes Terroristas Fueron más de 20 años En los que vivimos A merced Del crimen organizado Pero ahora Ese estado criminal Paralelo Ha sido derrotado Gracias A la valiente decisión Del presidente Nayib Bukele Al utilizar La última herramienta Constitucional Y restaurar El estado De derecho El régimen De sección Vino a transformar El régimen El salvador En materia de seguridad Ahora nuestra población Vive en verdadera paz Y libertad Y somos mundialmente Conocidos Como el país Más seguro En todo El hemisferio Occidental Gracias producción Somos el país Más seguro En todo El hemisferio Occidental Como muy bien decía Este par de notas Que nos han antecedido Es un momento Muy importante Porque hace dos años Era terrible Tener El ministro Decía 60 Pero luego salieron Que siguieron matando Al siguiente día Porque continuaba El siguiente día Llegaron A 74 Y terminaron siendo Como 87 En tres días Que de verdad Fueron tres días Terribles Allí es donde Reaccionó el presidente De la república Allí es donde Los salvadoreños Tienen que recordar Los anteriores presidentes Además de que habían Cohabitado con las pandillas O los anteriores gobiernos Si quiere verlo así Cuando estos presionaban De esta manera Aceptaban sus negociaciones Es decir Estos salían a matar Y los gobiernos Negociaban con ellos El presidente no El presidente Como muy bien dice El ministro de seguridad Agotó La última herramienta Legal Constitucional Que tenía Que era el régimen En decepción Y vaya Gracias a Dios De verdad Gracias a Dios Que todo Ha salido Muy bien De hecho Ayer Cerramos el día Con cero homicidios Veamos esta Este material Que recuerda un poco Los antecedentes De cómo estábamos El sábado se convirtió En el día más violento De la historia Del Salvador Luego que se reportaran 62 muertes El Salvador vivió Posiblemente los días Más oscuros De los últimos años Entre el viernes 25 Y el domingo 27 de marzo La policía nacional civil Contabilizó 87 muertes En 3 días Declárese En todo el territorio nacional Régimen de decepción Con 13 diputados Ausentes Y 67 votos A favor Queda aprobado El proyecto de decreto Que contienen Régimen de excepción Sí, nos asustamos Pero si no hubieran tomado medidas Nos hubiéramos quedado Temerosos y encerrados El gobierno va a hacer Todo lo necesario Para que estos crímenes No queden en impunidad Atrapar a los culpables Llevarlos tras las rejas En este país Desgraciadamente En 30 años Mandó el crimen organizado Mandaron los terroristas Durante el periodo Del presidente Nayib Bukele Tenemos a la fecha 518 días Sin homicidios Devolvimos El territorio salvadoreño A más de 6.3 millones De sacados En muy poco tiempo El Salvador pasó De ser la capital mundial De los homicidios A ser el país más seguro De América Latina Ya no es una promesa Es una realidad Que están viviendo Los salvadoreños Dice Carlos López Que interesante Este material Medardo Si lo puedes volver a poner En realidad sí Porque en la medida Que tengamos conciencia De lo que está ocurriendo Eso nos ayuda Para de verdad aquí Nunca más El Salvador El sábado se convirtió En el día más violento De la historia El Salvador Luego que se reportaran 62 muertes El Salvador vivió Posiblemente los días Más oscuros De los últimos años Entre el viernes 25 Y el domingo 27 de marzo La Policía Nacional Civil Contabilizó 87 muertes En tres días Declárese en todo El territorio nacional Régimen de excepción Con 13 diputados ausentes Y 67 votos a favor Queda aprobado El proyecto de decreto Que contienen Régimen de excepción Si nos asustamos Pero si no hubieran Tomado medidas Nos hubiéramos quedado Temerosos y encerrados El gobierno va a hacer Todo lo necesario Para que estos crímenes No queden en impunidad Atrapar a los culpables Llevarlos tras las rejas En este país Desgraciadamente En 30 años Mandó el crimen organizado Mandaron los terroristas Durante el periodo Del presidente Nayib Bukele Tenemos a la fecha 518 días Sin homicidios Devolvimos El territorio salvadoreño A más de 6.3 millones En muy poco tiempo El Salvador pasó De ser la capital mundial De los homicidios A ser el país más seguro De América Latina Ya no es una promesa Es una realidad Que están viviendo Los salvadoreños Esto tuvo muchísimas derivaciones Y por eso es que muchos de los involucrados Han colocado sus reacciones en conmemoración de estos dos años Vea esta declaración del jefe de fracción De Nuevas Ideas Valiente Y sobre todo Que digamos Sufrido Por todo lo que le ocurrió Como sabe Fue ingresado En la lista Angel Y además Se le revocó Su visa norteamericana A partir de los informes Que hacían Los Estadounidenses En la embajada Y de aquí reportaban Al departamento de estado Como debe de ser Pero vea lo que decía Cristian O lo que dice A dos años del régimen De sección No hay que olvidar A figuras oscuras Como Elías Bachman Un personero De la embajada americana Que fabricó Informes falsos Para impedir Cambiar el sistema Que protegía Pandilleros y corruptos En complicidad Con el faro Factum Y otros medios De activismo Político Esos informes falsos Fueron enviados Al departamento de estado Buscando que el salvador Y el gobierno Fueran sancionados Y crear inestabilidad Aparte de reunirte En secretos Con gente Como Roy García Para intentar Comprar diputados Como en el pasado De acuerdo a esta Declaración De El jefe de fracción De nuevas ideas El personaje Con quien se reunió Roy García Para Que se quebrara La bancada De nuevas ideas Lo recuerda Que por lo cual Fueron procesados Dos diputados Desaforados Y condenados Habría sido Elías Bachman Uno de esos Informes falsos Valió para que Me incluyeran En la lista Angel Bajo el argumento De que Metí varias leyes Contra las pandillas Y que eso Iba a violar La libertad De prensa En el país Él era uno De los responsables De un sistema Que estaba a favor De los criminales Acusa directamente A Elías Bachman Asesinos Y extorsionistas En detrimento De los buenos Salvadoreños Y fue uno De los principales Impulsores De darle Miles de dólares A los contribuyentes Estadounidenses A ONG De fachada Que protegían A las pandillas Salió hace unos meses Del país Con la cola Entre las patas Dice El jefe De fracción De nuevas ideas Él es Elías Bachman Que hemos retomado Esta información De acuerdo al jefe De fracción De nuevas ideas Este señor Que está allí Fue el responsable De hacer los informes Que buscaban Desestabilizar Al país Cuando se decidió A Implantar El régimen De sección Y también Cuando De acuerdo A lo que dice Cristian Guevara Se propiciaron Leyes contra Las pandillas Y que además A partir de eso Él habría Distribuido Cooperación Estadounidense Para entidades No gubernamentales Que estaban En contra De El gobierno Del presidente Nayib Bukele Bien Sigamos Viendo materiales En la conmemoración De estos dos años Del régimen De sección Y es que Hace dos años Por orden Del señor Presidente De la República Nayib Bukele Dice Mauricio Arriaza Chicas Director De la Policía Nacional Civil Iniciamos Las operaciones Para acabar Con las pandillas La herramienta Constitucional Para desintegrarla Siempre existió Pero ningún Gobierno Anterior Se atrevió A hacer Uso De ello Y Da Precisamente Uno de los Primeros Informes Que daba La Policía Nacional Civil De los primeros Despliegues Que se hacían Ya Con el Régimen De sección Cuando iniciaba Y dice Presentamos A más de 40 pandilleros De un total De 576 Capturados Por el alza De asesinatos Como una muestra De las operaciones Realizadas Desde ayer A nivel Nacional Seguiremos La guerra Contra las pandillas Por capturar A más Bien Eso es Lo que tenemos En este marco Quiero Darles las gracias A aquellos Que están Con nosotros Que están Compartiendo Esta transmisión Y el plan Control Territorial Lanzado En junio De 2019 Actualmente Consta De seis fases Que se encuentran En ejecución Esta exitosa Estrategia De seguridad Ha contribuido A que El Salvador Se convierta En el país Más seguro Del hemisferio Occidental La mejor Estrategia De seguridad El plan Control Territorial Fue lanzado En junio De 2019 La primera fase Se denomina Preparación E incluyó El control De los territorios Y el combate Reprensivo Contra las pandillas El 2 de julio Del 2019 Se lanzó La fase 2 Llamada Oportunidades Y se orienta A generar Mejores condiciones Para la juventud Y prevenir La violencia Acá Se lanzaron Los centros Urbanos De bienestar Y oportunidades Denominados Cubos En la tercera fase Lanzada El 30 de julio Del mismo año Se inició Con la modernización De las instituciones De seguridad Dotándolas Con equipo Necesario Y cómodo Para combatir A los criminales El 19 de julio Del 2021 Se intensificó El despliegue De la fuerza armada Y la policía Nacional civil A sectores Donde operaban Los pandilleros La fase Se denomina Incursión Y tiene como finalidad Recuperar Los territorios La fase 5 Puesta en marcha El 3 de diciembre De 2022 Lleva por nombre Extracción Consiste En aplicar Cercos militares En comunidades Ciudades Ciudades Y municipios Del país Para evitar La fuga De delincuentes Integración Es la última fase Lanzada por el presidente Nayibukele Donde al igual que la fase 2 Oportunidades Se enfoca En las necesidades De las nuevas generaciones Es decir El estado salvadoreño La empresa privada Las universidades Las comunidades Y el resto De sectores De la sociedad Deben integrarse Para combatir La pobreza Informo Y la Fiscalía General De la República También informó Sobre la captura De varios sujetos Que han cometido Delitos Contra la población Salvadoreña Los criminales Ya no volverán A escapar Del brazo De la justicia Ejemplo de ello Es que la Fiscalía General De la República Informó Que logró La condena A 20 años De cárcel Para Marvin Novato Por intentar Asesinar A su expareja De acuerdo Con la entidad El imputado Trató de herir Con una arma blanca A la víctima En abril de 2020 En Zaragoza En el Departamento De la Libertad Luego de una ardua Investigación La institución Parte del Ministerio Público Logró que Henry Denilson Aguilar Mendoza Y Denis Osvaldo Hernández Fueran condenados A 20 años De cárcel Por extorsionar A un comerciante Del Congo Santa Ana De acuerdo Con los datos Recabados Por la Fiscalía Los terroristas De la MS-13 Le exigieron dinero A la víctima A cambio De no atentar Contra su vida Y dejarlo vender En la zona Sin problemas Esta situación Se generó Entre el 2017 Y el 2018 Tiempo en el que Le quitaron Las ganancias Al comerciante Situación Por la que Ahora Tendrán que pagar Con cárcel Tras abusar Sexualmente En múltiples Ocasiones De una menor De edad Este sujeto Este sujeto Fue condenado A 21 años De cárcel Se trata De Luis Javier Romero Rivas Quien fue procesado Por delito De violación En menor E incapaz Agravada Continuada Según informes Fiscales Los hechos Ocurrieron En Apopa En el año 2023 Informó Para Lpt Noticias Tatiana Trinidad Bien La seguridad Ha mejorado Notablemente Ciertamente Pero también Aquellos Que están Acostumbrados A delinquir Aprovechan Tiempos Como estos Para Hacer Sus fechorías Eso es así Eso siempre va a seguir Lo importante Es que Los buenos El estado Siga funcionando Y eso es parte De lo que vemos A continuación Que lo publicó El presidente Nayib Bukele Nuestra Marina Nacional Incautó Una lancha A 490 Millas Náuticas Al sureste De la Bocan El cordoncillo Estero De Jaltepeque Aquí cerca De la herradura Al bordo De la lancha Narcotraficantes Se encontraban Nueve tripulantes Entre ellos Seis ecuatorianos Y tres guatemaltecos Se estima Que contiene Aproximadamente 1.48 toneladas De cocaína Valoradas En unos 37 millones De dólares Tenemos las imágenes Me dicen Producción Vea Esa es la efectividad De la fuerza armada De la marina nacional Allí están Los Ahí están los paquetes Y esas No iban Para Más que para Los Estados Unidos Por eso es que Los Estados Unidos Han tenido que Reconocer Al gobierno Del presidente Nayib Bukele Porque Ahí va Mire Cuanto dijo El presidente Que eran Casi 37 millones De dólares Volvamos a poner El tweet Por favor Producción Dice Nuestra marina nacional Incautuna Lancha A 490 millas Náuticas Al sureste De la bocana El cordoncillo Estero De Jaltepeque Al bordo De la lancha Narcotraficante Se encontraban Nueve tripulantes Entre ellos Seis ecuatorianos Y tres Guatemaltecos Se estima Que contiene Aproximadamente 1.48 1.48 toneladas De cocaína Valoradas En unos 37 millones De dólares Veamos las imágenes Por favor Y ahí está ¿Qué tal? Esa es la efectividad Mire Ese Cualquier gobierno Que esté en los Estados Unidos Debería de quitarse el sombrero Ante el presidente De la república Nayib Bukele Ante la marina nacional Porque esa droga Iba para los Estados Unidos Esa droga Iba para los jóvenes De los Estados Unidos Eso es lo importante Decirlo Bien Y en otro tema Ayer La primera Sobras Un barco De carga Perdió potencia Y se estrelló Contra un Importante Puente De Baltimore Vea Ahí están Las imágenes Destruyendo el arco En cuestión de segundos Y precipitándolo Al reino ¿Sabes? Como siempre Estamos en todas partes La ministra De relaciones exteriores Alexandra Gil Tinoco Confirmó Que entre los afectados De la tragedia Y aquí en el puente En Maryland Hay un salvadoreño Me comuniqué Hoy con los familiares De Miguel Luna Se llama Trabajador salvadoreño Que se encontraba De turno En labores de mantenimiento En el frente Al momento del accidente Que de acuerdo A la información De la ministra De relaciones exteriores Alexandra Gil Tinoco Estaría trabajando Cuando ocurrió La tragedia Y se encuentra Entre los desaparecidos Veamos otra vez Cuando colapsa el puente Por favor Porque así es La familia salvadoreña Y bueno A mantener las oraciones Para que todo Salga Menos doloroso posible Si fuese realidad Muy bien De verdad Reiteramos Nuestra Solidaridad Con los familiares De Miguel Luna De esos salvadoreños Que como usted nos ve Van hacia los Estados Unidos Sacan la salvadoreñidad Trabajan Ayudan A el desarrollo De ese país Le ayudan A sus familias Y bueno Son estas tragedias Que ocurren Que no queda más Que encomendarse a Dios De modo que Le reiteramos Nuestra solidaridad A la familia De Miguel Luna Hacemos un giro En las informaciones El Ministerio De Turismo Proyectó Que 126 mil Visitantes Internacionales Podrían llegar Al país En esta Semana Santa El Salvador Se ha convertido En uno De los principales Países A visitar En la región Por su riqueza Cultural Destinos turísticos Y sobre todo Porque brinda La garantía De seguridad Para que los visitantes Nacionales Y extranjeros Se desplacen Por todo el país Con total tranquilidad Las proyecciones Del Ministerio De Turismo Para la Semana Santa 2024 Son de 126 mil Visitantes Solo en los que Provienen de otros Países Nosotros hemos calculado Que vamos a tener Alrededor de 126 mil Visitantes internacionales Equivalente a más de 110 millones de dólares En ingresos de divisas Eso es en cuanto Al turismo internacional Y en cuanto a visitantes A todos nuestros sitios Turísticos Culturales Y áreas naturales Protegidas Estamos calculando Alrededor de 4 millones De visitantes La verdad Un gran reto Además Esto significaría Para el país Un crecimiento Del 15 al 20% En comparación De la Semana Santa Del año 2023 Que tendría Un importante impacto Económico En toda la cadena De valor Del turismo Salvadoreño Yo creo que vamos A lograr más Ojalá Porque eso significa Más ingresos De divisas Hay un derrame Económico Desde la gente Que trabaja en el hotel En los restaurantes La gente que también Hace el transporte turístico Los guías turísticos Turoperadores La funcionaria agregó Que todo el éxito Que se está registrando Actualmente No es casualidad Sino el reflejo De la visión Del presidente Nayib Bukele En el que las sinergias Interinstitucionales Apuntan Hacia un mismo objetivo Logrando un desarrollo Sin precedentes Que el turismo Solo es resultado De cómo está una sociedad Y obviamente Necesitamos salud Educación Agua Responsabilidad Con el medio ambiente Carreteras Internet Distribución buena De energía eléctrica Es decir Necesitamos todo eso Y de verdad Que el equipo Del gabinete Del gobierno Del presidente Nayib Bukele Ha sido siempre Sumamente Interinstitucional Trabajando Y además Articuladamente Y apoyando Solo en 2023 ONO Turismo Colocó al país Entre los cinco destinos Que más creció A nivel mundial El reto será Consolidar en el tiempo Esta demanda Y mejorar las ofertas Informó Para LPT Noticias Tatiana Trinidad Auris Fashion 6024-6584 Ahora con envíos A todo el país Compra hoy mismo En Auris Fashion Lo mejor para ti Auris Fashion Queremos darte lo mejor A un precio sorprendente Ponete tu calzoneta Y venite a Sur City De Spot Sur City Camino a Sur City Saliendo del Bypass Es el primer centro comercial Que encontrás Un pequeño lugar Pero grande en variedad Tienes las mejores marcas Para pasarlo súper bien Y tú decides Dónde ir a sentir Las olas Y el mar De Spot Sur City Ponete tu calzoneta Y venite a Sur City Somos Hotel Sueños Ven, alójate con nosotros Y disfruta tu estadía En El Salvador Hotel Sueños Es tu mejor opción Habitaciones de primer nivel Con todos los servicios De comunicación Restaurante Un acogedor bar Y parqueo Estamos en la 11 calle Poniente Calle del Mirador Colonia Escalón Conócenos Te esperamos En Hotel Sueños El mejor para sentir Que vives un verdadero sueño En este nuevo El Salvador 70489951 70489951 Llamar Agendar tu cita Y pasar consulta Te puede garantizar Una buena salud Con estudios En los mejores hospitales De Chile y Perú Y posgrado En epidemiología El doctor Dennis Joshua Alfaro Está a tu servicio Estamos en el Barrio Santa Rita Inicio Calle al Golfo A 100 metros De la Unidad de Salud San Juan Nonualco Tu salud Es lo mejor que tienes Cuídala Continuamos La Past Times Televisión Digital La Municipalidad de San Luis Talpa Que está bajo la administración Del alcalde Salvador Menéndez Disfrutaron de un vibrante desfile De Santo Tomás Honrando al patrono Santo Tomás de Aquino El evento reflejó Las bellas tradiciones salvadoreñas El fortalecimiento Y pertenencia Que posee En la comunidad Personajes mitológicos Batucadas Dulces Y mucha sorpresa Es lo que se vivió En el desfile De cierre De fiestas patronales El objetivo De dicho evento Es seguir Con las tradiciones Con las nuevas generaciones Y a la vez Disfrutar De un momento De sano entretenimiento Familiar El compromiso Del alcalde Salvador Menéndez Sigue presente Tras el apoyo entusiasta En las fiestas patronales De las comunidades San Luis Talpa Reflejando que continúa Con las tradiciones Y el fortalecimiento De la población En el distrito El alcalde Henry Flores Está comprometido Con los tecleños En apoyar Las diferentes expresiones De arte nacional E internacional Brindando espacios Para que más personas Puedan conocer Y disfrutar Del talento De jóvenes Y adultos En el palacio tecleño Se presentó La exposición De arte Colores Junto a Premium Art Gallery Demostrando así El desarrollo De habilidades Y destrezas Que contribuyan Significativamente A la creatividad Y capacidad De expresión El palacio tecleño Continúa siendo El corazón Del arte Y la cultura Donde se expone La obra Colores Compuesta por 36 piezas De diferentes formas De arte Las obras Han sido realizadas Por más de 50 artistas Nacionales E internacionales Entre ellos Una que ganó Ocho medallas De oro En Japón Entre los artistas De gran trayectoria Que han sido incluidos Están Armando Solís Isaías Mata Dinora Presa Ignacio Basauri Connie Roldán Internacionales Como Diego Eudor Niers Sprig Analizca Entre otros Vía Vela Vía Vela Es la apuesta turística Del alcalde De Ilopango José Chicas Y hoy Como alcalde De San Salvador Este es Su perspectiva Es hacerla crecer más La iniciativa De Vía Vela Ha sido fundamental Para el renacimiento De Ilopango Este proyecto turístico Busca aprovechar el potencial Del lago de Ilopango Y convertirlo En un atractivo destino Para visitantes Locales E internacionales Cada día Son malos turistas Tanto nacionales Como extranjeros Que visitan Vía Vela Para disfrutar De un ambiente Totalmente seguro Y así como también De los diversos Atractivos Que ofrece el lugar El alcalde José Chicas Ha liderado este proyecto Con determinación Y compromiso Reconociendo la importancia Del turismo Como motor De desarrollo Su visión Y trabajo En conjunto Con el gobierno Central Ha permitido La materialización De Vía Vela Y ha sentado Las bases Para un futuro Prometedor Ahora no solo En Ilopango Sino también Para San Salvador Este Bajo el liderazgo Del alcalde Gustavo Acevedo Santa Ana Sigue trabajando En la recuperación De las diferentes Tradiciones religiosas Potenciando así La riqueza cultural Del municipio Este martes 26 de marzo La diócesis De Santa Ana Junto a Radio Cairios Y con el apoyo De la unidad De turismo municipal Desarrollaron El Vía Crucis Viviente Donde cientos De personas Entre locales Y extranjeros Asistieron En el marco De la semana mayor El evento Se desarrolló Sobre la segunda Calle Poniente Desde Catedral Hasta la iglesia El Calvario Con esta puesta En escena Feligreses Católico Recordaron Con mucho fervor Y devoción La pasión Muerte Y resurrección De Jesucristo En un ambiente Totalmente seguro Deportes Ayer jugó la selección Y yo vi un gol Espectacular Empató contra Honduras La selección llega A 22 partidos Sin ganar La selección La dirige Humberto Sáenz Que jamás jugó Fútbol En su vida Porque él es El presidente De la comisión Normalizadora Lleva 22 partidos Sin ganar Ya debería haber Renunciado Dicen Dicen Que el salario Que tiene Por presidir La comisión Normalizadora Es de 30 mil dólares Y no se ven Los resultados Pero veamos Ese gol Que si estuvo Espectacular Por lo menos Se alegra Un ratito Uno La selección Nacional Del Salvador Se mostró Futbolísticamente Distinta En el cierre De la gira Por Estados Unidos Pero solo Alcanzó a tener Ese nivel Por 45 minutos Luego le tocó Sufrir Y sumar Un partido Más sin ganar Tras empatar Uno a uno Contra Honduras En el estadio En Houston Texas Este fue el partido Donde más experimentos Hizo el timonel Del azul David Oniga Sobre todo En la zona Defensiva Ya que mandó A Cristian Martínez A ser pareja Con Rude Clavel En la saga central Prueba que lo rindió Frutos Luego en ataque Volvió a jugar Con dos hombres Que tienen el arco Entre la ceja y ceja Brian Gil Que solo pudo jugar Este partido Acompañó a Nelson Bonilla Quien se quedaba Más retrasado Haciendo el trabajo Sucio Para que el colombiano Salvadoreño Quedara más libre Al primer minuto Del partido La selecta Provo con un remate Que salió Desde el botín De Darwin Serén El volante Del águila Se sentía Como en casa Ya que jugó Varios años En estadio Con el justo Dinamo Con el manejo Del partido Por parte Del colombiano Cusca Cleco Brian Tomacas Robó una partida Cerca del medio Campo Conectó Con Jairo Enríquez Que se perfiló Rápido Para mandar Un centro Medido Para que Gil La hundiera En el minuto 11 Teniendo como resultado 1-0 El salvador Se vio cómodo Con la ventaja Y dominó Todo el primer Tiempo Tuvo otras Acciones claras Pero el mismo Gil y Bonilla No pudieron Firmar más goles En la segunda parte Todo el peso del juego Lo manejó Honduras Se adueñó de la pelota Y el azul Solo le tocó Defenderse Pero de tanto insistir Brian Roche Se elevó en el área Para poner Con toque de cabeza Cifras de 1-1 En el minuto 62 En adelante La dinámica Fue la misma Con la cual Honduras Se empujaba En busca del gol De la victoria Pero la selecta Se defendió Como pudo Y logró cuidar El empate Bien En este momento Y reparar en el mensaje Que está ahí Para los que están En el chat De YouTube Vamos a ver Seguimos buscando Aquí De verdad Les agradecemos Muchísimo Hoy Para la gente Que nos ve En la zona cercana El platense juega Veamos A qué hora juega El platense Hoy 3.30 de la tarde En el estadio Antonio Toledo Valle Contra Los cucheros Del municipal Imeño Parece que Ambos equipos Son punteros La diferencia Entre ellos Sería Nada más Un punto Muy 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 importante El partido De hoy 3.30 de la tarde Vaya a sentir Ese radiante sol Con este Caluroso verano Si le gusta el fútbol Bien También hoy Quiero invitarlo Tenemos entrevista Voy a conversar A las 7.30 de la noche Jane Por favor Nos ayuda ahí Con la promoción Y todos ustedes Porque a las 7.30 de la noche De este miércoles En vivo Voy a conversar Con Carlos Remberto González Y José Valdés Están todos Invitados Hay que abordar Esto del régimen De sección Con ellos Esto del cerco El plan control Territorial La energía nuclear Un sipisape Que ocurrió ahí También con un periodista Que se dan Entre ellos Que se supone Están del mismo lado Todo eso Todo eso lo vamos a abordar Hoy con los amigos De Carlos Remberto González Y José Valdés Muy bien Gracias por su sintonía Mire Es miércoles de vacación Saludos a todos Que están a través De todas las plataformas Saludos a Mayra Enríquez Que está aquí Con nosotros A Héctor De León José Valdés Gran analista Dice Héctor De León Digo Rafael Castro Gracias Rafael Porque ya dejó Su light A todos los que están Allí en vivo Por favor Compartir esta Transmisión Porque eso Nos ayuda muchísimo Yo hago Contenidos periodísticos No puedo hacer más Porque De eso estoy hecho Es decir Me parece que Los que nos ven Saben que eso Es lo que hacemos Para contar Lo que realmente Está ocurriendo En el país Hoy por ejemplo Conmemoramos Dos años Y ciertamente Es la palabra Apropiada Conmemoramos Dos años De legalidad Del régimen De sección La última herramienta Constitucional Que tenía El gobierno Del presidente Nayib Bukele Para acabar Con las pandillas Están literalmente Desarticuladas Hay un cerco En Chalatenango Sur Porque hubieron Dos pandilleros Ahí que cometieron Unos asesinatos El país Va súper bien Esta semana Santa Pueden ser Las más Seguras De toda la historia De El Salvador El gobierno Del presidente Nayib Bukele Puede terminar Su primer quinquenio Con 600 días Con cero homicidios Evidentemente Los cinco Siguiente años Prometen mucho más Para el país Y aquí vamos a estar Dios mediante Cuesta cada día Pero Con la fe Puesta en Dios Todo sale Mucho más Llano Gracias Gracias por su sintonía Quiero despedirme Una vez más De mis amigos A Zulma Rose M Gracias Zulma Muy gentil Por su apoyo Pueden dejar Super chat Y super sticker Eso nos ayuda mucho En vacaciones También Rafael Castro Que siempre Está con nosotros Gracias Gracias a todos Que el señor Les bendiga Nos veo a las 7 y 30 De la noche Oyen Muy buenas tardes Las noticias Más importantes Ocurridas en El Salvador Y en el mundo En las últimas horas Política Nacionales Internacionales Deportes Y curiosidades Aquí En La Paz Times Televisión Digital Espérenos En nuestra próxima emisión En la Paz